¿Qué es la psiquiatra? y psicólogos jóvenes y hoy quisiera centrar mi atención en una cosa en lo que voy a llamar palabra o silencio los terapeutas ¿Cómo debemos utilizar la palabra? y ¿Cómo debemos utilizar el silencio? mire en psicoanálisis como ya les he contado a veces yo he hecho varios procesos psicoanalíticos con varios psicoanalistas hice en su momento con varios psicoanalistas diferentes tengo experiencia de haber conocido a seis psicoanalistas diferentes tres hombres y tres mujeres que cada uno tenía su estilo y en algún vídeo por ahí les he contado alguna anécdota de la forma de trabajar de alguno de estos psicoanalistas hay psicoanalistas que tienen la costumbre creen que creen creen que su método o sea, su teoría su teoría en su teoría está incluido dentro del trabajo clínico el silencio y son son psicoanalistas que cuando están con el paciente prácticamente no hablan nada no hace mucho hablaba con una persona que está en tratamiento con un psicoanalista así bien yo recuerdo cuando cuando yo estaba yo estaba haciendo un seminario con un psicoanalista uno de mis maestros y al mismo tiempo con ese mismo psicoanalista estaba haciendo su psicoanálisis personal un amigo mío este amigo mío alguna vez yo le preguntaba ¿qué tal? ¿cómo te va tu análisis con tal? con este señor y una vez me dice pues como si tuviera un muerto detrás porque él estaba en el diván y el analista se ponía detrás de manera que si que analista estaba donde yo estoy pues el diván la cabeza del diván estaba así y él no veía al analista nada no solamente no lo veía sino que no lo oía porque no decía ni pío y este esta forma de estar con el paciente para algunos analistas creo que ahora menos que antes ha sido un convencimiento teórico o técnico que ellos creían que debían tener con sus pacientes bien centremos en una cosa para aclarar para aclarar el concepto de palabra y el concepto de silencio lo primero que te deberíamos preguntarnos es que es una terapia ¿para qué acude un paciente a nosotros? a ver centremos la cuestión un señor una señora de cualquier edad acude a nosotros no acude a nosotros para cualquier cosa acude solo para una cosa para que nosotros le ayudemos a superar a vencer a progresar aquellos problemas que él tiene puede ser una afección grave una psicosis puede ser un trastorno borderline que también es muy grave hay trastornos borderline que yo a veces casi 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 diría que son más graves que alguna psicosis hay y dentro de esos trastornos borderline hay un montón un montón luego están las clásicas neurosis las obsesiones las histerias las fobias las tres grandes ramas que tiene la neurosis bien pues o simplemente viene porque tiene digamos dificultades en la vida no siempre y esto lo digo para la gente que escuche este video no siempre hay que ir a un psicólogo porque uno tenga grandes problemas graves problemas no uno puede ir porque quiere hacer bien una cuestión imaginamos una persona que tiene que tomar una decisión importante y no lo tiene claro y está dudando bueno pues no está mal ir a un psicólogo para decirle mire tengo este problema tengo esta duda quiero ver esta zozobra que hay dentro de mí aclararla porque quiero tomar una decisión y hacer unas sesiones no hace falta hacer un análisis largo ni una terapia larga para aclarar esa cuestión concreta y para eso se puede ir también a un psicólogo para los problemas y dificultades de la vida de la vida luego están las grandes patologías que no tenemos que olvidarlas porque están ahí están ahí pero tenemos que ampliar el campo de acción de un psicólogo de un psicólogo un psiquiatra a todo aquello que podríamos llamar dificultades problemas de la vida que puede ser dudas por ejemplo una persona una persona por ejemplo se va a casar y y tiene dudas puede tener dudas y a lo mejor esas dudas están más dentro de él que fuera y es bueno que una persona la ayude a entrar dentro de ese terreno de la duda para ver de dónde procede eso y que si y que decida casarse o no pues teniendo las cosas no estando en una duda bien entonces para qué viene un paciente a nosotros viene para que nosotros le ayudemos a aclarar los problemas que tengo sean más graves o menos graves entonces nosotros los terapeutas tenemos tenemos que tener muy claro para qué estamos allí con esa persona porque sólo estamos para una cosa esa relación tiene una finalidad y todos los medios que utilizamos para en esa relación tienen esa finalidad toda la técnica y los medios que utilizamos en relación con esa persona tienen que servir para ese fin no tienen que servir para otra cosa nosotros como terapeutas en todas las sesiones con cualquier paciente siempre tenemos que estar centrados en una sola idea yo estoy aquí ahora mismo con esta persona o con este grupo o con esta pareja o con esta familia para ayudarles a descifrar a aclarar a avanzar a desarrollar su personalidad a solucionar sus problemas etcétera y no podemos nunca nunca desviarnos de ahí podemos cometer errores y está dentro de lo normal cometer errores nosotros en nuestra profesión cometemos errores como todo el mundo como todo el mundo no somos infalibles no somos perfectos también aprendemos pero aún así esta idea tiene que estar claro todo lo que yo voy a hacer en esta sesión todo desde que saludo al paciente al entrar todo tiene una sola finalidad cualquier actuación mía que se salga de esa línea es antiterapéutica por ejemplo les contaba creo que hace poco un caso yo tengo un paciente que tiene la costumbre de entra por la puerta me da la mano y empieza a contarme un chiste eso es así prácticamente siempre bueno ahora ya casi no lo hace que sentido que creen ustedes que yo me pongo en la relación con él como si fuera mi amigo que entra a mi casa a contarme un chiste no de ninguna manera yo mientras me está contando el chiste yo soy con él terapeuta y que quiere decir que soy terapeuta que estoy pensando a ver este señor por qué entra a la sesión contándome un chiste y tengo que estar intentando comprender dentro de la totalidad de su personalidad y su discurso que sentido tiene el que esa persona tenga que entrar a su sesión contándome un chiste pero eso antes de sentarse mientras va entrando lo va contando se siente y los primeros minutos está contando el chiste el chiste puede ser un chiste tal cual o un acontecimiento así que lo cuenta como riéndose como si fuera un chiste vamos yo no puedo ponerme a su disposición como que le estoy escuchando como si fuera un interlocutor que quiere escuchar chistes yo no estoy ahí para escuchar chistes yo no estoy ahí para reírle la gracia a ese paciente no estoy para otra cosa para preguntarme qué sentido tiene esto que está haciendo este señor dentro de su problema dentro de su patología dentro de la problemática global y total que esta persona que voy conociendo de esta persona y entonces yo puedo tener una actuación decirle algo o no decirle palabra o silencio en relación a aquello que él está haciendo para que él vaya poco a poco siendo consciente cayendo en la cuenta de por qué hace las cosas qué sentido tienen las cosas que hace qué sentido cuál es la dinámica de su vida todo esto que en psicoanálisis a veces decimos hay que analizar los acontecimientos desde muchos puntos de vista desde el punto de vista económico desde el punto de vista genético desde el punto de vista económico y no me estoy refiriendo aquí al dinero en lo económico me estoy refiriendo a la energía al afecto con que pueden estar cargadas por así decirlo las ideas las ideas a eso nos referimos cuando hablamos el cuantum de afecto ¿eh? entonces dentro de este panorama hagamos una pregunta más concreta si todo debe estar en ese sentido si todo si el fin es ese y los medios tienen que estar al servicio de ese fin preguntémonos ¿el terapeuta debe hablar o debe callar? porque como les he dicho mi compañero me decía mi psicoanalista que estaba detrás de él y que yo conocía porque al mismo tiempo que él hacía su yo estaba haciendo con él mismo un seminario dice no tiene ni pie y él decía está como si estuviera muerto y esto todavía lo hacen algunos psicoanalistas y lo hacen con una serie de razones que ellos creen que son adecuadas y que creen que ese silencio es necesario para digamos el descubrimiento del inconsciente bien esto que les estoy diciendo Freud ya al principio del psicoanálisis estuvo en el candelero de manera que si no recuerdo mal si no recuerdo mal esto lo estoy diciendo muy de memoria creo que fue en el congreso en Belgrado creo que fue de 1918 si no recuerdo mal cuando en ese congreso Ferenczi propuso una serie de medidas para digamos hacer que este concepto de no de no satisfacer los deseos del paciente lo que se llama la ley de la astidencia la ley o la norma de la astidencia por así decirlo endurecerlo más hacerlo más y Freud estuvo de acuerdo Freud le dio la razón a Ferenczi y salieron de aquel congreso una serie de conclusiones en ese sentido pero hay en en psicoanálisis hay una cosa que Freud planteaba que se llama la ley de la astidencia y que después ha sido muy importante ¿qué es la ley de la astidencia? la ley de la astidencia quiere decir que uno no debe de hacer una cura sintomática del paciente rápidamente o sea los síntomas tienen un sentido los síntomas producen un dolor los síntomas producen una desazón los síntomas producen una herida una herida en el alma ¿eh? porque siempre implica un cierto grado de trastorno de sufrimiento entonces esos síntomas si hacemos una cura sintomática y se puede hacer estamos quitándole al paciente el motor la motivación que tiene para trabajar para el trabajo psíquico ¿eh? esto es bueno hasta en cualquier profesión se puede aplicar a cualquier profesión entonces eso hay que saber tratarlo hay que saber tratar por ejemplo yo le podría decir a este paciente que me entra contando chistes podría decirle imagínese que yo le dijera oiga mire usted no viene aquí para contar chistes cuando entre no no empiece usted a contarme ningún chiste porque usted no viene aquí para eso podría decirle eso ni se lo he dicho ni me ha pasado por la cabeza nunca decírselo sino que utilizo su chiste para entender para comprender y trabajar con él los problemas que él tiene para irlos superando que sentido tiene que este señor entre a la sesión contando en un chiste y tiene un sentido muy claro que no se entiende a lo mejor al primer día ni el segundo que hay que irlo trabajando este señor lo que he intentado siempre con sus chistes creo que ya lo dije en otro vídeo es acortar la distancia que hay entre él y yo para él era insoportable llegar y saludarme como su terapeuta simple y llenamente no tenía que crear una una pequeña distancia así como que yo era su amigo o su familiar como que nos reíamos juntos como que compartía conmigo todo eso pero fíjese cuando yo voy entendiendo todo esto y lo voy trabajando con él el chiste que parece una tontería en la terapia parecería una tontería se convierte en un elemento en un elemento que dinamiza y descubre y va destapando va desvelando eso que llamamos el inconsciente que a fin y al cabo no es ni más ni menos que todo aquello que hay ahí encerrado dentro de cualquier ser humano y que es desconocido para ese ser humano pero que tiene grandes efectos que está articulado y que estructura y que organiza su personalidad y muchas veces de una forma muy enferma volvamos al silencio entonces si tenemos en cuenta que yo estoy allí con esa persona para una finalidad sola y exclusivamente terapéutica mi palabra o mi silencio tiene que estar al servicio de esa finalidad es un medio para esa finalidad no para cualquier otra yo no puedo estar en silencio porque yo esté más cómodo no si yo tengo que intervenir tengo que intervenir aunque eso suponga una cierta incomodidad supongamos para mí o si yo tengo que estar en silencio tengo que estar en silencio aunque eso suponga un cierto esfuerzo para mí si soy una persona que tiende a hablar mucho o a expresarse mucho o a decir las cosas que le pasan por la cabeza no no puedo hacerlo tampoco yo uno de mis psicoanalistas uno de mis psicoanalistas pues mire al contrario que este señor que parecía un muerto era todo lo contrario recuerdo que te contaba montones y montones de cosas era todo lo contrario no hace mucho una colega me hablaba bueno estaba yendo a un psicoanalista y me contó cómo era y ella estaba muy a disgusto con este psicoanalista porque el psicoanalista hablaba más que ella y además hablaba contándole muchas cosas de tipo digamos más personal ella estaba muy mal y se lo iba a dejar y yo le dije oye oye esto se lo tienes que decir se lo tienes que plantear le tienes que decir que tú así estás muy a disgusto y a ver qué pasa con esto y se lo dijo y entonces según me ha contado ella después este psicoanalista se ve que hizo una reflexión sobre lo que estaba pasando y corrigió mucho su forma de proceder con ella que era su paciente bueno pues entonces lo que yo diga o no diga mi palabra mi silencio tiene que estar al servicio de esa finalidad es un medio para ese fin ahora bien introduzco otra variable el silencio o la palabra es algo que dice relación al conjunto de la terapia al acto terapéctico en su conjunto en su conjunto y por tanto es un medio al servicio de un fin entonces preguntémonos preguntémonos si hay otros elementos con los que tiene que articularse el silencio o la palabra y hay muchos otros elementos por ejemplo el clima lo que yo llamo el clima terapéctico una cosa es el encuadre el encuadre que puede ser externo que es a la hora la que refirimos al paciente el tiempo que dura la sesión los honorarios todo eso es el encuadre digamos externo que tiene también una que al mismo tiempo es también porque tiene connotaciones internas pero bueno y luego lo interno es todo lo que ocurre dentro de la sesión y todo el sentido ese que tiene dentro entonces dentro de ese encuadre interno hay una cosa que yo llamo el clima terapéctico el clima terapéctico que es que esa persona que hay ahí y yo también y yo en la relación con esa persona tengo que crear un tipo de vínculo que sea favorable al fin de la terapia no es fácil crear un tipo de vínculo fíjense ustedes lo que le pasaba a esta persona a esta mujer de la que le estoy hablando a esta compañera que estaba a punto de dejar a este psicoanalista y un día me vio por la calle y nos sentamos y hablamos un rato y me dijo esto y hablamos y se produjo ese cambio porque ya habló con él bueno pero si no lo habría dejado estaba a punto de dejarlo todo porque este terapeuta hablaba por los codos y prácticamente no lo dejaba hablar y además hablaba cosas que yo creo que no que yo creo que no se deben hablar yo no estoy ahí para contarle al paciente mi vida no yo tengo que saber para qué estoy entonces el clima terapéutico es que con cada paciente con cada paciente hemos de personalizarlo personalizarlo hemos de crear un clima que facilite que haga posible la expresión de todo esa todo ese material digamos psíquico toda esa vida todos esos acontecimientos todos esos afectos recuerdos ideas historia que ese paciente nos ha de traer a las sesiones y hay climas que facilitan eso mire me viene a la cabeza un caso yo recuerdo un chico joven universitario que llegaba a las sesiones me ha venido de pronto a la cabeza era era de era de otra parte de España no de Valencia pero había venido aquí a la universidad de Valencia a estudiar recuerdo cuando llegaba se ponía en un sillón como este se ponía así así y no decía ni pío su patología en su patología estaba incluido esa forma de estar durante varias sesiones yo tuve que preguntarme y tuve que encontrar tuve que encontrar y crear un clima para que esa persona pudiera decir algo pudiera expresar su sufrimiento pudiera expresar sus problemas pudiera hablar de su vida de sus síntomas de lo que le pasaba él estaba profundamente reprimido profundamente avergonzado no le salía ni una palabra la cosa fue facilitándose un poco porque yo rompí eso y creé un tipo de clima donde podía percibirme sentirme vivenciarme a mí como una persona que estaba allí de verdad con él que me interesaba de verdad por él que le apreciaba de verdad que tenía verdadero interés en él en su vida en sus cosas cuando este señor fue percibiendo esto a partir de mi palabra pero también de mi silencio a partir de mi forma de mirar de mi respeto de mi de algo que se crea que es una creación esta persona pudo ir levantando su cabeza y pudiendo ir hablando pero no fue fácil no fue fácil porque esa era una parte importante de su patología y ahí el clima que yo creé fue muy importante para que esta persona pudiera hablar decirlo que su postura su forma de estar allí su cuerpo ya era todo un lenguaje evidentemente claro que sí ya era para mí todo un material de enorme importancia para entender muchas cosas de lo que ocurrían con aquella persona pero yo tenía que conseguir y era un aspecto importante de la terapia que esa persona pudiera hablar pudiera expresar lo que me pasaba bien entonces esta es una de las variables el clima el clima nosotros como he dicho en algún otro vídeo no estamos no estamos en la terapia ni para ni para saciar nuestra curiosidad ni para ser profesores ni para decir lo primero que se nos ocurra no estamos para nada mire el peor a ver como decirlo el peor enemigo del terapeuta es el propio terapeuta ¿saben por qué? porque miren porque es un trabajo duro si es duro estar con un paciente ahí frente a frente y ser capaz de estar adecuadamente como se tiene que estar no convertir la sesión en una especie de amiguismo de clientelismo de como si fuera un vecino de así de decir porque la sesión se puede convertir en todo tipo de cosas yo puedo contarle al paciente cosas de mi vida yo puedo descargar mis ansiedades yo puedo descargar mi dificultad para estar en silencio yo puedo el paciente puede decir una cosa y yo meterme ahí para curiosear dentro de la vida del paciente entonces le hago preguntas pero para saciar mi curiosidad no solo podemos realmente por eso digo que el peor enemigo del terapeuta es el terapeuta mismo solo podemos estar vacunados frente a todo esto si hemos hecho un psicoanálisis personal una terapia personal exigente y exhaustiva durante años a partir de la cual tenemos la capacidad de entrar dentro de nosotros para analizar todo aquello que ocurre dentro de nosotros en la relación con el paciente en este caso y darle el sentido que tiene no simplemente descargarlo en la relación con el paciente porque yo puedo tener mucha ganada de hablar y descargarlo y entonces pues este señor entra contándome un chiste que bonito el chiste yo le cuento otro entonces me cuenta otro y acaba la sesión pues nos hemos contado mediante el chiste y nos hemos partido de risa bueno pues mejor mejor a lo mejor habría sido habernos bajado al bar y habernos hecho tomando una cerveza ¿no? ¿eh? entonces ¿debemos hablar o debemos callar? primero debemos callar pero debemos callar de una forma activa es decir yo estoy callado estoy escuchando al paciente mire una paciente me cuenta es una persona muy activa con una fuerza brutal resuelve montones de cuestiones tiene montones de cuestiones tiene una familia la que tiene que dedicar mucho tiempo y es una persona con una fuerza tal y cual pero al mismo tiempo que se me muestra así al mismo tiempo que se me muestra así como una persona muy resolutiva muy capaz muy activa al mismo tiempo me habla muy mal de su marido yo me callo la escucho intento dar sentido a lo que me está diciendo ¿qué sentido tiene todo esto que me está diciendo esta mujer? utilizo para llegar al sentido toda mi experiencia utilizo toda la psicopatología que yo he aprendido utilizo toda la teoría que yo conozco utilizo todo el abordaje completo que yo tengo como cualquier otra persona como un arquitecto al hacer un edificio pues interesa hacerlo bien y utiliza toda la teoría que tiene sobre la arquitectura sobre la construcción de edificios sobre su experiencia etcétera 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 ¿no? pero yo hago todo eso en silencio yo no digo ni una sola palabra hasta que esa palabra puede producir en esa persona algo así como un silencio como que ella diga caramba pues no había pensado en esto no había pensado en esto algo así como que yo le sorprendo sorprendo a esa parte suya inconsciente para hacer que esa persona mire un poco dentro de ella y diga oye pero mira no me había dado cuenta de esto que este señor me está diciendo esto y entonces yo hago que esa persona a través de ese de esa palabra mía le doy unos elementos para que ella pueda trabajar sobre ella misma y ir dando pasos en el conocimiento de su problema de su vida de toda su vida y eso fue lo que hice con esta persona pero antes antes de decirle ni una sola palabra sobre esto yo estuve escuchándola sobre esto porque hablábamos dos o tres sesiones seguidas seguidas por tanto un silencio activo que intenta comprender dar sentido y en un segundo lugar una palabra una palabra que permita al paciente trabajar sobre el problema sobre su vida no un discurso no no tenemos que decir al paciente más de la cuenta porque entonces estamos restándole motivación para el trabajo personal sí que tenemos que decir lo suficiente como para que él se estimule estimular su mente para que él pueda trabajar sobre sí mismo ir avanzando ir avanzando ir avanzando ir avanzando y en ese sentido nuestras intervenciones pueden ser un poquito más cortas un poquito más largas pero siempre con esta medida de que no satisface que no va en contra que no va en contra de la ley de la abstinencia que no damos al paciente un sermón para así que se sienta a gusto y diga ay que a gusto me voy hoy que ya parece que lo he solucionado todo esto es lo que Freud decía con la ley de la abstinencia que no hay que hacer yo creo mi postura personal amigos psicólogos y psiquiatras jóvenes es una postura yo no tengo un cálculo sobre la palabra o el silencio no yo estoy en esta línea que le estoy diciendo estoy allí sé para lo que estoy sé lo que tengo que hacer y hablo un poco más o un poco menos o no hablo nada pero siempre hable o no hable estoy en una postura activa intentando comprender dar sentido a aquello y cuando hago una sugerencia o una aclaración o una o preparo una interpretación un poquito más larguita no lo hago para ninguna cosa donde yo intente satisfacer cosas no terapéuticas del paciente o mía sino que lo hago siempre con una finalidad terapéutica que es lo que le estaba por ejemplo le contaré otra pequeña cosa y acabo un paciente no viene a las sesiones ahora tengo un paciente así no viene ¿qué pienso yo de eso? pues eso es lo que hago ¿qué pienso sobre eso? y pienso a ver ¿por qué esta persona no viene? incluyo su ausencia dentro de su patología incluyo su ausencia como si fuera un discurso que él me está dando sobre lo que le pasa y pongo y meto eso dentro de la situación global que conozco hasta ese momento de esa persona y ahí empiezo a encontrarle sentido porque no es un síntoma que no tenga sentido todos los síntomas tienen sentido todos los síntomas están entrelazados concatenados formando una estructura una organización psíquica una organización histórica personal social económica porque no nos olvidemos el discurso del paciente es un discurso también económico que no la mente no es una mente que haya salido de la nada la mente desde el principio ha estado en contacto con una realidad una realidad política una realidad económica una realidad geográfica una realidad por ejemplo hay pacientes que proceden de familias muy cultas con carreras universitarias y doctorados hay otros pacientes que proceden de familias muy pobres que a malas penas en su infancia podían comer que sus padres hasta pueden ser analfabetos que vivía en otro sitio completamente diferente que vivía en el campo en un lugar completamente aislado a ver como se ha formado como se ha conformado dentro de esa realidad amplia la mente y la vida de esa persona no seamos unos terapeutas cazuros cazuros en el sentido de que creemos que la mente es hay una cosa así aislada no amigo no no hay nada aislado en este mundo no hay nada aislado todo está en conexión todo lo bueno lo malo lo que sea todo está en conexión bueno no quiero cansar Luis Mar simplemente decirle a los psiquiatras y psicólogos jóvenes que utilicen en la medida en que queráis y podáis estas ideas que yo os transmito para pensar no para adoctrinaros no os adoctrinéis con las ideas de nadie que las ideas de nadie sean una doctrina para adoctrinar vuestra mente no si hacéis eso estáis equivocados si digo equivocados utilizarlo para pensar para decir vaya esto que está diciendo este señor me está sugiriendo esto me está sugiriendo esto tengo que pensarlo esto tengo que analizarlo voy a voy a hacer un poco de reflexión sobre esto mira tengo que leer algo sobre esto que no lo tengo claro ese trabajo que uno hace activando su propia capacidad su pensamiento su análisis su capacidad de buscar su capacidad de crear ese es el trabajo válido ese trabajo sí que es el trabajo bueno pero no decir ay he ido a Fulaletal y voy y digo lo que dice Fulaletal no no alimentaros nutriros de todo el mundo pero las cosas tienen que pasar a ser vida propia si no son vida propia no seréis unos buenos terapeutas no ni ahora ni mañana ni cuando tengáis 80 años solo seréis buenos terapeutas si sois capaces de nutriros y alimentaros pero de esta forma convirtiendo el alimento en vida propia pues nada buenas tardes y hasta el próximo día muchas gracias muchas gracias chau chau chau